Fíjese que un trailer cargado con pacas de cartón se atoró en la caseta de cobro de la vía Atlas Cayotl sentido a Puebla. Al intentar pasar una parte de la carga se quedó atorada y destruyó la estructura. El cobrador resultó lesionado y fue atendido por paramédicos de San Andrés Cholula. También acudió personal de tránsito para realizar el peritaje correspondiente.